Música Abrieron una puerta y se entraron para acá, para el negocio. Me llevaron todo lo de la vitrina, todo lo que tenía el valor, porque yo digo con tantas cosas, y mira, esto fue como algo de sorpresa, cuando a mí me llaman, yo estoy en el gimnasio, y me dicen que venga, que hay una puerta abierta, y había el tipo, estaba aquí, y eran las 6 de la mañana. ¿Cómo penetró entonces? No se sabe, pero abrió una puerta y por ahí, pero la gente lo vio, o sea, algunos choferes lo vieron, pero cuando me llamaron, ya cuando llegué no estaba, pero sí, fue un robo, con una suma de dinero bajita. Pero en mercancías, descríbeme, ¿qué te llevó? Me llevaron los relojes, o sea, se enfocaron en esta parte de la vitrina, donde están las cosas caras, por ejemplo, todos los perfumes que yo traje de Nueva York, los relojes que yo vendo, que son los Giorgio Milano, se llevaron las carteras de esta, esta la encontré yo ahí afuera, o sea, cartera de 3 mil y pico de pesos. Ellos nomás se enfocaron en la vitrina, donde están las cosas caras. Después, todo un desastre, cuando yo entré aquí, en mi alma, imagínate, porque, concha, de mi vida entera trabajando, y en un momento como que tú vengas y te encuentres con esta sorpresa, nada fácil. ¿El estimado entonces, más o menos, cuánto tú crees? Bueno, en efectivo yo tenía ahí 100 mil pesos. En mercancías tiene que haber más de 250 mil pesos, mucho más. ¿Dinero en efectivo también se llevaron? Sí, se llevaron 100 mil pesos. ¿100 mil en efectivo? Sí, y en mercancías tiene que haber... ¿Más de 200 mil? Mucho más. ¿Qué llamaba hacerle algo entonces a las autoridades antes de este hecho? Bueno, que patrulles más, porque fue en el día, o sea, los ladrones todavía en el día estaban aquí, en el negocio, y que le den más seguimiento, porque aquí en Los Fieles veo que se han, han penetrado en diferentes negocios también. Hasta hace pocos días, tú sabes, y anoche mismo también entraron a otro negocio. Eso, que se trabaje un poquito más. Bueno. Porque es difícil, cuando tú llegas a tu negocio y tú encontrar que te robaron todo casi, todo lo caro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!